El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, se mostró a favor del anuncio que hizo el mandatario salvadoreño Nayib Bukele de que no va a promover reformas a los artículos que tienen que ver con la vida, el matrimonio y la eutanasia. Agradecer al señor Presidente de la República por el compromiso que ha expresado de no reformar aquellos artículos de la Constitución Política relativos al respeto a la vida humana, desde su concepción hasta la fase final de la existencia humana, de manera natural. Además, habló sobre las reformas hechas a la ley de la carrera judicial que entran en vigencia en los próximos días. El jerarca católico señaló que como iglesia no están en contra de una depuración judicial. Sin embargo, recalcó que es importante seguir el debido proceso. Pedimos una vez más a la Corte Suprema de Justicia que se revise la reforma del sistema de justicia para que no afecte a los buenos jueces. Escobar Alas también pidió a los diputados de la Asamblea Legislativa que tomen en cuenta las opiniones de varios sectores de la población que se muestran inconformes con la ley Bitcoin. Estas palabras fueron vertidas durante una misa solemne en conmemoración del Bicentenario que fue desarrollado en la Catedral Metropolitana de San Salvador, donde algunos feligreses señalaron la importancia de agradecer al Creador por las bendiciones que ha tenido nuestro país durante estos 200 años. Esas oraciones que se hacen en la Santa Eucaristía son para recibir esas bendiciones que necesita el Salvador en este tiempo, que celebramos el Bicentenario. La celebración eucarística contó con la participación del nuncio apostólico en El Salvador y recordaron a los mártires salvadoreños que entregaron sus vidas en defensa de los derechos humanos. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade.